Hola amigos, buenos días, el día de hoy les quiero enseñar a preparar un delicioso atole de elote y los ingredientes que vamos a ocupar van a ser elotes, yo les quiero mostrar, miren lo que se dio en nuestra cosecha, esta vez, esta vez hace rato en la mañana fue mi papá en el campo y ya fue a rejuntar y a cortar los elotes tiernos para hacer un atole de elote para ahorita, para el desayuno y también cortó calabacitas, calabacitas tierna para un caldo de calabaza que también le voy a enseñar como se prepara, también cortó, miren flores de calabaza todo esto se da en el campo, para toda una comida y para empezar, yo les quiero enseñar a preparar un atole de elote lo que yo hago es, primero pelo mis elotes así, estos elotes están muy tiernitos hay un video ahí en el canal de mi mamá, en donde enseña el terreno y donde se están sembrando los elotes entonces ahí se lo voy a dejar arriba de mi video para que pase a ver ese video de como se siembra los elotes en nuestro terreno y acá yo voy a ir desgranando, voy a separar los elotes tiernos de los elotes duros porque los elotes tiernos los vamos a cocer en agua y los elotes duros los vamos a desgranar y molernos para hacer nuestro atolito de elote también lo que lleva el atole de elote es chile de árbol y canela y epazote y es un atole dulce, también lleva un poco de sal y se acompaña con los elotes, con estos elotes tiernitos y más porque los elotes tiernitos del campo están dulces entonces le da un sabor a nuestro atole de elote muy delicioso este elote está muy tiernito para saber como está tiernito usted solamente le puede meter ahí la uña y si se exprime así se revienta es que está tiernito y cuando no se revienta por ejemplo este no, no se revienta es que está duro igual se siente y vamos a seguir acá pelando todos nuestros elotes y pues acá seguimos pelando nuestro elote lo que también se hace es que se deja así la cáscara del elote que se va a cocer porque la cáscara del elote le da un sabor más delicioso a nuestro atole de elote entonces solamente le dejo una capa de su ropita así para que le de un sabor aún más delicioso y ya acá y ya esto se lo comen los chivos o los toros y así mire igual se dejan sus pelos porque eso le da un sabor muy, muy rico y además aporta muchos beneficios para el cuerpo y así mire y acá yo ya puse mi cazuela de barro en cazuela de barro sabe aún más rico por eso lo puse en mi cazuelita de barro voy a cocerle mientras los elotes que ya pelé puse alrededor de dos litros de agua y acá vamos a colocar nuestros elotes que ya están pelados y los que están tiernos este está tierno este está duro no es necesario lavarlos porque están estaban en nuestra en la cosecha y como ha llovido bastante entonces ya están lavaditos y solamente se pelan si usted lo compra en la ciudad en el mercado si lo puede lavar pero como yo sé que está limpio entonces ya no lo voy a lavar para que no pierda sus propiedades entonces lo vamos a colocar ahí en nuestra cazuela voy a pelar más voy a pelar más voy a pelar más para para hacer nuestro atole pues mira acá ya pusimos a cocer nuestros elotitos tiernos ahí se van a cocer vamos a tapar y dejamos cocer en lo que vamos a dejar cocer nuestros elotes por acá yo voy a desgranar mis elotes duros yo voy a ocupar 4, 6, 8, 11 elotes duros y acá los vamos a desgranar para pasar a molerlo como está muy tiernito lo puede moler en la licuadora o si tiene metate lo puede pasar en el metate y acá vamos a desgranar todos nuestros elotes y pues acá seguimos pelando nuestros elotes y también quiero mandar un saludo muy especial para mis amigas de California a Victoria Guzmán y a su hija Anaí Guzmán muchas gracias por ver mis videos amigas un saludo y muchas bendiciones para ustedes y también un saludo muy grande para todos los que ven mis videos muchas gracias por ver mis videos y muchas gracias por comentar mis videos leo todos sus comentarios ahorita no he respondido todos he estado un poco corta de tiempo pero ya les voy a responder todos sus comentarios y también los mensajes por Whatsapp y acá seguimos pelando nuestros digo desgranando nuestros elotes pues acá ya pasaron 15 minutos y nuestros elotes ya se cocieron ya lo probamos está muy muy dulce este lo probé y está muy dulce y está muy bien cocido se coge muy rápido por lo que el elote está muy tiernito y vamos a retirarlo antes de que se ponga duro ahí vamos a retirarlo de acá ay está muy rico y huele huele bien rico al elote es muy delicioso y hágalo como le dije con la cáscara porque la cáscara le va a dar un sabor aún más dulce y ya es muy bueno también este agüita del elote si lo quiere tomar así como agua agua de agua como un tecito también está muy dulce yo voy a retirar un poco porque mi mamá dice que es muy buena el agua del elote para tomarla así así nomás es muy nutritiva y lo tomamos como agua de tiempo porque tiene propiedades curativas los pelos del elote los cabellos del elote son buenos para los riñones entonces por eso esto mi mamá cuando cose los elotes o cuando hace su atolito de elote mi mamá sacaba así una jarra una jarra de agua del elote y nos daba y nos decía que lo tomáramos porque era muy bueno para los riñones y también lo mismo decía mi abuelita y acá pues vamos a retirar un poquito para tomarlo y este elote está muy limpio porque está recién cortadito de la de la milva vamos a retirar un poco de su juguito para tomarlo como agua de tiempo como ya había dicho si usted sufre de riñones le recomiendo mucho así comer tomar el té de los cabellos de los celulotes y ya vamos a retirar eso y pues acá lo que nos sobró de nuestra de nuestra agüita vamos a agregarle y pues mira acá a nuestra agüita le vamos a agregar una raja de canela dos pedazos de chile de árbol media panela grande serán como 150 gramos vamos a agregarle el pasote dos ramas grandes de pasote y una pizca de sal y vamos a dejar eso que se hierva hasta que se disuelva toda nuestra panela hasta que se derrita ahí tapamos y vamos a pasar a moler nuestros granos de elote pues acá ya terminamos de desgranar nuestro elote enseguida vamos a pasar a molerlo en el metate y pues acá ya vamos a moler nuestro elotito nuestros granos de elote solamente le vamos a dar como una pasada ya está como son muy tiernitos entonces solamente va a llevar una pasadita así muy rápido se va a pasar ahí huele muy rico este elote es tierno este elote está crudo para que no se confunda este es el que no se coció es crudo que no se mueve lo que 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 Gracias por ver el video. Y pues acá ya acabamos. Pues acá ya terminamos de moler nuestro elote, enseguida lo vamos a pasar acá en un bowl o en un topper así con agua. Para disolver esto, vamos a ocupar un litro de agua nada más. Vamos a verter todo esto acá. Pues acá mire ya mezclamos todo esto, enseguida vamos a pasarlo acá con un colador. Para que ahí se quede toda nuestra, la cáscara del elote. Y ahí vamos a colar. Y así vamos a colar esto. Listo. Pues acá ya colamos nuestro elote, ya está muy, muy finito. Enseguida lo vamos a pasar acá a nuestro, a nuestro té de elote. Podríamos decir té de elote con nuestros ingredientes ya hervidos. Enseguida lo vamos a agregar nuestra mezcla acá adentro. Pues ya está listo, mire solamente vamos a estar moviendo y no dejar de mover. Si usted lo quiere más dulce, le puede echar la panela entera, que es este cuadro grandote. Pero yo no lo quiero tan dulce, no me gusta muy dulce, me gusta así con el sabor del elote, porque el elote ya está dulce. Entonces vamos a dejar que esto se cueza y no vamos a dejar de mover para que no se nos pegue. Si le hace falta más agua, le puede agregar más agüita o también le puede agregar un poco del té que reservamos de este lado. Y dejamos cocer esto. Pues acá nuestro atole ya se coció, en cuanto ya esté sacando burbujitas de alrededor, apáguenle, para que no deje que se hierva, porque si se hierve esto va a quedar aguado. Enseguida vamos a servirnos nuestro atolito de elote, mire, mire nada más, qué chulada de atole, qué más podemos pedir. Y nos servimos nuestro atole. Pues llegó el momento de probar nuestro atole de elote, mire nada más. Y ya si desea para decoración le puede poner un poco de chile de árbol encima, mire. Y se va a ver muy bonito. Ahí está. Con nuestros elotes y nuestra agua de elote para los riñones, vamos a probar. Está muy rico, está muy rico y está dulcecito. Pues vamos a probar nuestros elotes con nuestro atole de elote, así lo comemos acá, como en vez de pan, el elote. Y ya. Nuestro atolito. Está muy rico, mire, está muy delicioso. Está muy rico, mire de qué más podemos pedir con esto para el desayuno y nada más con esto nos vamos a llenar. Está muy rico, mire de qué más podemos pedir con esto para el desayuno y nada más con esto nos vamos a probar. Y ya está solamente con los elotes cocidos. Pues bueno mis queridos amigos, espero que les haya gustado este video. Gracias por compartir mis videos y gracias por suscribirse a mi canal. Y no se les olvide suscribirse a mi canal y regalarme un me gusta. Un saludo y muchas bendiciones para todos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.